Salud, salud y bienvenido en este nuevo video. Hoy vamos a contestar una pregunta que muchos colombianos y muchas personas de otros países me han hecho. Es de saber si los franceses gustan o no de hablar inglés. De hecho, muchas veces me llegan y me dicen tal cual, los franceses no gustan de hablar inglés. Y resulta que creo que el problema no es ese. Vamos a hablar de mi opinión personal, vamos a hablar de algunas anécdotas y yo les voy a dar algunos tips para que puedan hacer negocios con franceses. Resulta que el tema del inglés es un tema súper importante. Yo hablo bien inglés, vamos a decir, me defiendo. Se supone que yo tengo un nivel C1, entonces yo puedo hablar de lo que sea más o menos en inglés, aunque mi acento en inglés es aún peor que mi acento en español. Para que vean. Pero yo me defiendo, yo puedo hablar todo bien. Resulta que hace unos años yo estuve en Panamá. Y yo estaba allá para sacar una visa para Colombia y yo me quedé una semana en un hostal. Y yo estaba en mi dormitorio y llegan unos norteamericanos, unas personas de Estados Unidos. Y de una me llegan a hablar en inglés. Es decir, sí, me hablan en inglés y apunto. Y yo finirí de no saber hablar inglés. ¿Por qué razón? Es que para mí, yo pienso que si uno me quiere hablar en inglés cuando yo estoy en un país hispanohablante, primero me tiene que decir por lo menos dos frases en español. Y que son las dos frases son las siguientes. Son buenos días o buenas tardes, buenas noches, lo que sea, dependiendo de la hora. O sea, tú sabes hablar inglés, yo no sé hablar bien español. Tú sí sabes hablar inglés. Y es solamente cortesía. En el momento en que alguien olvida de preguntarme eso, yo voy a finir de no saber inglés. Si me llegan a hablar en inglés de una y que estamos en Francia, donde se habla francés. Si estamos en Alemania, donde se habla alemán. Si estamos en España, donde se habla español. Si de una me hablan en inglés, no es que yo me vaya a ofender, es que yo me voy a hacer el tonto. Y yo voy a finir de no saber hablar inglés. No es por maldad. Para mí es por educación. Y eso es lo que pasa cuando uno va para Francia. Se va para Francia a visitar, a pasear, etc. Y llega en hoteles y de una le habla en inglés a la gente. De una le habla al recepcionista en inglés. La mayoría de los recepcionistas, porque es su labor, es su trabajo, van a hablar en inglés. Pero en el fondo de sus almas y de sus corazones se sienten mal. Se sienten mal porque es una ofensa. La gente debería de llegar en el hotel, en la recepcion y decir Bonjour, excusez-moi, ¿est-ce que vous savez parler anglais? Y eso es solamente tomarse el tiempo, como cinco minutos, de buscar por la web o por lo menos escribirlo sobre un papelito, algo que diga Je ne sais pas parler francés, je ne sais pas parler español, yo no sé hablar tal idioma. Por favor, podemos hablar en inglés. Y de eso se trata. No es que los franceses, puede ser que seamos muy malos en idiomas arenos, que seamos muy malos con el tema de los acentos y todo eso, pero es cuestión de educación. Entonces, si uno va para Francia, de manera clientes franceses, tiene que saber decir dos o tres cositas en francés. Y yo les voy a dejar unas frasecitas debajo de este video para que las puedan practicar y se van para Francia, no se van a pelear con todo el mundo o todo el mundo, por lo menos, no los va a ignorar y los van a apoyar y tratarán de hablar en inglés con ustedes. Es cortesía. Si necesitan más tips sobre este tema de cómo hacer negocios con franceses, con europeos, como de manera turistas y clientes extranjeros en América Latina, cualquier cosa, cualquier tema que les interesa, me pueden escribir eso, me mandan sus ideas debajo de este video, debajo de esta publicación. Y yo voy a tratar de, bueno, sacar provecho de sus ideas y subir un video cada miércoles, ya que hemos empezado súper bien. Es el segundo video, vamos a subir un video cada miércoles. Entonces, yo les digo hasta la semana próxima.